El comandante de policía César Luis Alberto León Rodríguez habló sobre cómo transcurrió la jornada electoral que se desarrolló este domingo 13 de marzo. Se desarrolló con toda tranquilidad. De pronto al inicio, como todos bien sabemos, unas situaciones de carácter logístico, administrativo, debido al clima, así iniciamos la jornada del día de hoy, pero se tenían las contingencias por parte de las alcaldías, por parte de nuestra registraduría, frente al tema de las plantas eléctricas y todas las contingencias se desarrollaron en términos logísticos para que se iniciaran las, se desarrollaran la jornada. Actos de violencia no se efectuaron y tenemos un total de temas administrativos de 11 comparendos por publicidad, etcétera, que son procedimientos rutinarios, normales, que se presentan, pero son de carácter administrativo. Podemos en este momento dar un parte de absoluta tranquilidad en el departamento del Cesar. Gracias a Dios las elecciones se llevaron a cabo a partir de las 8 de la mañana hasta las 16 horas en que se cerraron las urnas sin ningún acto de violencia, sin ninguna situación especial ocurriera. Se llevaron en calma. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, toothpaste, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. ¡Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio del Obrero! Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639 Síguenos en las redes sociales Instagram y Facebook Tortas Negle Dulce Sabor Dulces Momentos ¡V делают grandes yo qu всех ellos municipales! Subtitulado por Jnkoil Ustedes Un beso Un beso Un beso CC por Antarctica Films Argentina